Otro mexicano experto en el uso de estos aviones no tripulados. Marco, hace poco tiempo visité Singularity University, vi el taller de ustedes donde están experimentando con varios de estos helicópteros y aviones no tripulados. ¿Para qué usos comerciales están experimentando ustedes los drones? Vamos a tenerlo por aquí. Entonces, nosotros formamos empresas que salen de Singularity University que hacen aplicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, Maren, lo que están haciendo. Están usando estos aviones no tripulados para transportar medicina a lugares de Sudáfrica donde es imposible llegar con un vehículo porque no hay camino aquí. Básicamente no hay ningún otro método de comunicación para llegar por ahí más que con un avión no tripulado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevan medicina, llevan agua potable, llevan comida a todas las personas que lo necesitan en un caso de emergencia. Tenemos aquí en laboratorios diferentes tipos de drones y aviones no tripulados. Desde algo muy sencillo, que es algo como este que se puede comprar en Amazon, muy barato. Donde empezamos a los alumnos, nos decimos a volarlos. Este de aquí que es un poquito más drástico. Y luego ya un poquito de aplicaciones ya más grandes como esta. Todo esto se puede comprar, por ejemplo, en Amazon. Y lo que nosotros hacemos es enseñar a los alumnos a usar estas tecnologías, combinarlas y aplicarlas, por ejemplo, a este tipo de compañías y de este tipo de aplicaciones para salud, energía, agua potable y todo este tipo de cuestiones. Eso es básicamente lo que hacemos acá. Bueno, pero como decía John de León en el segmento anterior, esa es la cara bonita de los drones. Los drones, los aviones no tripulados para llevar medicinas, para encontrar agua en lugares desérticos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el lado militar? En Estados Unidos se ha aumentado el uso de los drones militares de 50 misiones. En Afganistán, en Irak, otros países, en la era de Bush, a más de 400 misiones durante los años del presidente Obama. Vamos a Buenos Aires, Jeffrey Gordon, ex vocero del Departamento de Defensa. Usted, obviamente, defiende el uso militar de los drones, pero ¿qué dice de los daños colaterales, de las muertes civiles que están ocasionando estas armas, estos robots armados? Adelante, Jeffrey Gordon. Hola, Andrés. Saludos desde Argentina. Bueno, yo creo que esta guerra es bien difícil por los Estados Unidos. Obviamente, hay decisiones que nosotros necesitamos tomar. Y hay un riesgo a civiles al lado de Talibán y miembros al-Qaeda en lugares como Pakistán, Somalia y Yemen. Pero yo creo que es muy errónico también. Porque el presidente Obama y su administración denunciaron interrogaciones coercivas como waterboarding miles de veces. Pero ellos, al mismo tiempo, no tienen un problema matando miles de personas con los drones. Y yo creo que eso es muy lamentable. También yo creo que nosotros no tenemos el nivel de transparencia que necesitamos tener. Por ejemplo, la Casa Blanca tiene una lista de terroristas para matar, pero nadie sabe, aparte de la Casa Blanca, y la CIA, quién está en la lista y por qué ellos están en la lista. Incluyendo dos ciudadanos de los Estados Unidos, Amor, Al-Awlaki y su hijo. Y ellos murieron en Yemen a través de un drone, un misil lanzado por un drone. Entonces, yo creo que hay problemas con eso. Apoyo el uso de drones porque el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación para defender nuestro propio país. Pero, al mismo tiempo, yo tengo varias preocupaciones sobre esa transparencia y civiles también muriendo en esos tipos de golpes. Tenemos a Juan Carlos Hidalgo en Washington todavía. Juan Carlos Hidalgo, ¿qué opinas tú del uso militar de los drones? Realmente, la ventaja de los drones es que hacen todo más fácil. Y uno de los problemas en ese sentido es que hacen la guerra más fácil. Ya usted no necesita mandar un comando militar, como vimos en la operación de Osama Bin Laden, para matar a un terrorista. Ni siquiera hace falta mandar un bombardero. Con solo un drone no tripulado, con un tipo que lo maneja por control remoto de Las Vegas, usted ya puede asesinar gente al otro lado del mundo. El problema de eso es que se está prestando para muchos abusos, como ya comentaba el colega anteriormente. La administración Obama, en una manera muy secreta, ha manejado estas listas de supuestos terroristas para asesinar. No se sabe cuál es el criterio bajo el cual una persona puede ser acusada de terrorismo. Estos dos ciudadanos estadounidenses que murieron hace dos años en Yemen, se trató de la primera vez en que ciudadanos estadounidenses fueron asesinados por su gobierno sin siquiera haber sido acusados de cometer un crimen, sin poder defenderse en una corte ante las evidencias presentadas. En fin, son muchos los temas que están en el tapete. Y también está el tema de las bajas civiles. Se estima, según un reporte del buro de periodistas investigativos, que por cada presunto terrorista asesinado mueren 49 civiles. Han muerto aproximadamente 200 niños en ataques de drones estadounidenses en los últimos años. Así que todo esto genera muchas preocupaciones, tanto en temas de derechos humanos como en temas de la moralidad, el uso de estos aparatos para fines de guerra. Ray, tú eres un joven estudiante que estás organizando un grupo de protesta contra los drones. ¿Qué es lo que más te preocupa del uso militar de los drones? Bueno, lo que a mí me preocupa más es que separa la ciudadanía de la guerra. Como vemos en guerras como Vietnam, cuando el país está conventado a la guerra, nosotros no tenemos un familiar en la guerra. Cuando la guerra ya se convierte en una causa perdida, protestan. Y entonces le pone presión al gobierno salir. Estos drones... Esto despersonalizan la guerra. Exactamente. Entonces, estos drones separan el país de la guerra. Entonces, el país puede, el gobierno puede hacer lo que quiere en la guerra. O sea, no hay una identificación de la gente con el soldado de carne y hueso. En Ejem, como por ejemplo en Irak, allá había menos conexión que Vietnam. Y la guerra era considerada una causa perdida hace tiempo, pero salimos prácticamente ayer. Muy interesante. Vamos a un corte y cuando volvamos, vamos a hablar con el encargado de reconocimiento de ello, de la policía de Miami-Dade. Y quiero preguntarle, ¿hasta qué punto estos aparatos para uso policial van a invadir la privacidad de la gente? Gracias.